Saludos, saludos a quienes nos acompañan en la mesa hoy. Estamos muy contentos de cambiar una alfombra. Y cambiaron el pintador y le pusieron Novopren. Bueno, sí, por ahí vienen los chistes. Hay un olorcillo a Novopren y entonces les ha cambiado el ánimo. No estamos fumados, estamos olidos. Es otro motivo. Muy contentos. Bueno, saludos. Esteban Valenti, buen día. Buen día. Antonio Mercader. Buenos días. Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? Y venir Sartú. Muy bien, buen día. Muy buen día. No tiene ni siquiera muletas. No, tengo una. Vamos a tener una tertulia especial hoy. ¿Están con un estado de ánimo diferente por ese motivo? Parece que sí. Tal como ocurrió en 1996 durante la etapa de discusión que desembocó en la reforma constitucional de 1997, Tabaré Vázquez y Danilo Astori parecen encontrarse en veredas distintas ante la eventualidad de una nueva reforma de la constitución a encarar en el próximo periodo. Ustedes recuerdan, la semana pasada Vázquez se declaró a favor de revisar algunos aspectos del sistema electoral uruguayo. El balotaje, la distancia entre las elecciones nacionales y las departamentales. Para eso se requiere una reforma de la constitución. Bueno, ayer, durante una disertación en un almuerzo organizado por ADM, Astori dejó en claro que él no comparte esa opinión. Después la prensa lo consultó al respecto y dijo que una reforma de la Carta Magna no es prioritaria. Yo creo que sería un error involucrar a todo el país en la discusión de una reforma que, queramos o no, va a detener o va a entorpecer, sin ninguna duda, el camino de las transformaciones muy relevantes que tiene el país por delante. Espero, respeto todas las opiniones y estoy dispuesto a discutir. Esa comparecencia de Astori en ADM dejó otra diferencia con Vázquez porque para el vicepresidente debería haber debates entre los candidatos a la presidencia cuando Vázquez, la semana pasada también, dijo, adelantó, miren, desde ya, les aviso, yo no voy a debatir. He debatido muchas veces en mi vida, me encanta debatir. Ahora, me encanta debatir en serio. Bueno, ¿cómo han visto estos hechos de las últimas horas? Estos hechos, estos dichos. Habría que aclarar lo que Vázquez dijo respecto a la reforma constitucional. Que, como muchas cosas de Vázquez, es ambiguo. En la mesa política dijo que había que adaptar la constitución al modelo del país que queremos. Es decir, eso supone un cambio de concepción de la constitución, supone acercarse más a lo que algunas voces en el Frente Amplio han sugerido. Es decir, que el modelo actual de constitución es liberal, decimonónico, propietarista, y que hay que ir a una constitución que permita ya una justicia social, un Estado más presente en la vida de los uruguayos, etcétera, etcétera. Eso lo dijo la mesa política, pero después, en unas declaraciones que hizo, dijo que en realidad su reforma constitucional afectaba meramente lo electoral. Quería hacer una reforma electoral. Y ayer, Danilo Astori, y hay que decir que, ojo, Danilo Astori, yo estuve presente, no lo dijo en su conferencia, no lo dijo en el discurso. No, lo dijo en la parte de preguntas y respuestas. Alguien le preguntó específicamente y no tuvo más remedio que contestar. Entonces él dijo, discrepo con este tema, no estoy de acuerdo con la reforma constitucional y creo que es correcta la posición de Danilo Astori, que no corresponde a una reforma constitucional en este momento. Ojo, tampoco se lo está planteando para este momento, ¿no? La idea que ha manejado Vázquez es para el próximo periodo de gobierno. Sí, digo, de todas maneras, repito, como la idea de Vázquez es ambivalente, no se sabe si lo que quiere es reformar toda la constitución y su concepción o meramente los aspectos electorales, mientras no lo define, es muy difícil definir. Valentí. Bueno, esta es claramente una síntesis de una conferencia de 40 minutos donde Danilo Astori habla de los problemas que él considera, y yo también, más importantes de este país, que habla de temas de fondo. Uno puede estar de acuerdo o en contra, pero me parece que son temas centrales sobre la marcha del país, la estrategia, un mundo con muchas preguntas y pocas respuestas, el manejo de los tiempos como proyectos a 20, 30 años y la realidad concreta actual, que habla además de la pobreza del debate. Todo eso se queda en la síntesis para el gran público en dos preguntas que se hicieron después del debate. Yo estaba presente. Bueno, así son las cosas. No, no, así son las cosas, pero contesto de lo más simple. Una de las cosas, yo estoy de acuerdo que tiene que haber debate. Hace ocho años que estoy de acuerdo que tiene que haber debate y participo y sufro. Decirle abajo. Y sufro. Ahora, también quiero decir que vi los debates de ocho candidatos chilenos y fue una cosa deplorable, de todo punto de vista. Es decir, la misma importancia de un candidato que tuvo, no llegó al 1% que Michel Pagliere. Ah, claro. Tú estás hablando, claro, de la consecuencia extrema de la política de debates entre candidatos presidenciales. Aquellos casos en los que se pone a todos los candidatos juntos arriba de un escenario que debatan entre ellos. Es decir, es un debate complicado. Yo creo, imaginate el debate de que cada candidato debata con cada candidato y pongamos en el mismo plano a Asamblea Popular que el Frente Amplio. Donde además va a ser así. Todos contra el Frente Amplio. Pero ahora voy al otro tema, porque me parece el más de fondo. El de la reforma constitucional. Cada uno tiene su opinión. Primero, vamos a no hacernos los... En general, lo piden y lo pidieron los que van perdiendo en las encuestas. Es una especie de obsesión. En el Uruguay se ha transformado en un tema realmente de segundo o tercer nivel. Ahora, sobre la reforma de la Constitución, que no es ambigua, yo estaría mucho más de acuerdo con una reforma de la Constitución de fondo. No creo que tiene que ser un debate de fondo. Después discutiremos si efectivamente es un buen momento para discutir el proyecto de país que queremos. No creo que el debate en una campaña electoral tenga que ser sobre una reforma de la Constitución. No crea nada. Creo que no es una prioridad. Creo que no es lo que le interesa o le debería interesar al país. sino que lo que hay en juego son otras cosas, son otras prioridades. Y en ese sentido creo que hay temas que sobran en el escenario nacional y que están siendo rosados. ¿Rosados? Con Z. Ah, con Z. Ah, rosados. No, bueno... También rosados. Pero entonces coincidís con Astori. Sí, sí. En ese tema creo que no es el momento. No digo... Está alineado. No, no, no creo que no sea un tema que en un momento haya que debatir en el país. Es un soldado tranquilo. Yo coincido con ambas afirmaciones... Yo coincido con ambas afirmaciones de Astori. Quizás en la disertación hubo otros temas muy interesantes y escuché uno de ellos, pero bueno. Los que más han trascendido y más fuerza han tenido en la opinión pública son estos dos. Con respecto al tema de los debates, empecemos por este... Creo que los debates le hacen bien a la democracia. Es una forma muy republicana de exponerse frente a los ciudadanos, de contraponer posiciones, programas, ideas. Obviamente, quizás no correspondan esos debates todo contra todos, pero en este país que hoy tenemos un sistema de candidatos, pocos candidatos, o incluso tenemos un balotaje, creo que es una instancia que debería tomarse como algo razonable, innecesario y bueno. Me parece que se le está escamoteando al ciudadano una posibilidad de ver algún tipo de enfrentamiento civilizado, razonable y educado de los candidatos a presidente y ver cómo manejan los temas. Sí, creo que es un gran debe que ha generado Tabaré Vázquez, fundamentalmente, porque antes hubo debates, me acuerdo que hubo... Bueno, mismo Tabaré Vázquez, tú... El mismo debatió. Que no le fue muy bien y quizás eso ahora generó... Sí, sí, no, no, muy bien. Muy bien con Sanguinetti, le fue muy bien. ¿Perdió la elección? Ese momento era inganable, ganó el 40% y le fue bien a los dos. Estadísticas... Y Sanguinetti estaba mucho más arriba. Estadísticas, no sé, yo recuerdo de mi... Yo era casi un niño en aquel momento, pero recuerdo que la sensación que tuve... El Leoprene está siendo más terrible. La sensación que tuve fue que no salió bien. Pero bueno, eso es lo de menos. Creo que Astori lo que estuvo mal es hacer esa referencia que hizo, no a los debates, no sé cuál fue el término que utilizó, pero dijo que en el Parlamento eran una especie de... Sí, dijo, yo he debatido muchas veces en mi vida, me encanta debatir, ahora, me gusta debatir en serio, sin faltarle el respeto a nadie, no es mi intención, nos ha faltado debate serio en el país, y en el Parlamento nos ha faltado debate serio. Es una autocrítica esa, ¿eh? Sí, claro. Una persona que está en el Parlamento hace 20 años, que ha sido vicepresidente de la República... No, preside, preside el Senado. Que preside el Senado, creo que además debería tener otro respeto por el Parlamento, porque el Parlamento es una institución, y no podemos entrar permanentemente en juzgarlo despectivamente. Creo que no fue bueno ese comentario. Sobre la Constitución de la República y su modificación, yo creo que realmente eso del proyecto del país y la necesaria reforma constitucional es un poco un verso. La Constitución uruguaya es bastante amplia, realmente no creo que haya tantas diferencias de modelo como para tener que cambiarlas sustancialmente. Creo que el discurso ese de cambiar la Constitución, además sirve para alinearse con cierta izquierda radical, que obviamente es la que quiere tirar todas las paredes y derrumbar todos los árboles, como alguna vez dijo Vázquez. No, no, temblar las raíces. Temblar las raíces. Y es quedar bien un poco con ese sector. Es paradójico que esto lo proponga además un sector político que en este gobierno ha tenido el récord de leyes inconstitucionales. O sea, lo que hay atrás de esto en el fondo es como decir, a mí la Constitución me está molestando, a nosotros nos está molestando, no nos está dejando avanzar. Cuando realmente la Constitución es una garantía para los ciudadanos y para todos que hay que cumplirla. Lo que pasa es que este gobierno no tiene apego por la Constitución. Esta semana mismo se aprobaron dos leyes, la ley de marihuana y la ley de medios, que la propia bancada oficialista reconoce que tiene disposiciones inconstitucionales. O sea, que yo creo que lo que dijo Vázquez y hablar de cambio de Constitución y hablar de reforma electoral, sabiendo además que para eso se requieren mayorías especiales, cuando en este país no se han podido poner de acuerdo en nada, porque no votan juntos en nada los distantes partidos políticos, me parece que es una especie de técnica de distracción. Es mirar para otro lado, dejar contentos a algunos, pero todos saben en el fondo que no van a conseguir rápidamente una reforma a Constitución y que no es indispensable para nada, porque el Frente ha gobernado durante siete años, ha podido hacer muchas cosas, nueve, nueve, bueno, perdón, nueve. Más grave todavía. Más grave todavía. Se habrá pasado rápido, ¿eh? Ha podido hacer muchas cosas, y además cuando quiso violó impunemente la Constitución de la República, así que ¿para qué la van a cambiar? ¿Para seguirla violando? Déjenla así. Disculpado. El nuevo prensa dice... La carcajada. Está haciendo un efeito terrible. Es una sonrisa sardónica en sus labios. Sí, la... Sonrisa. Por si el oyente no se... La carcajada sardónica fue de Esteban Valenti. Digo, porque... Ustedes lo están viendo, los oyentes no. Nos corrigieron la Suprema Corte. ¿De qué estamos hablando? Dale, vení. Tengo que opinar. Bien. El hermano del arma va a coincidir conmigo, seguramente. Ya está. Ya te obligó a pegarle a... Jaleo. Él hiciste con eso, pero está bien. Cada cual... Vigírenlo, pero en como puede... ¿Qué vas a hacer? No, yo lo que decía es que... Me parece que en el Uruguay muchas veces se hacen reformas constitucionales en función de intereses partidarios concretos, de expectativas electorales concretas. Me parece que es un error, un error pensar en eso. Pero me parece que la última reforma... Por favor, a la medida. Claro, fue hecha en su momento para impedir que el Frente Amplio llegara al gobierno. Esa es la verdad, pero dio la casualidad que, y en esto coincido con Astori, que permitió que cuando el Frente Amplio llegara, el gobierno llegara con un grado de... Sin mayoría absoluta. Sí, con un grado de... Pero no solo mayoría formal, sino más con... Mayoría social. Con una mayoría social de votos, es decir, no llegó con una minoría mayor que después... Bueno, y creo que eso ha sido positivo para el gobierno. Me parece que sigue siendo positivo que al final las opciones sean dos y se diluciden en base a una votación final. Me parece que eso es sano porque quien asume el gobierno de alguna manera llega con el respaldo de la mayoría de la ciudadanía. No me parece que meterse con la Constitución para reformar aspectos electorales sea conveniente. Me parece que ya está. La otra cosa, y esa es más compleja, es que creo que por una cantidad de razones en el Uruguay... ...estamos en un nivel de convivencia social inferior al que dio lugar a la aprobación de la Constitución. Lo que quiero decir es que me parece que si pretendiéramos meternos a reformar la Constitución en estos momentos de la vida social y política del Uruguay, lo que haríamos sería empeorarla. Porque los cambios de Constitución tienen sentido cuando hay un proyecto social, un proyecto de futuro compartido, donde realmente las reglas deben ser otras. Creo que eso en este momento no se da. Lo ligo con lo otro, el hecho de que no se debata políticamente en el Uruguay, o que los debates que se hagan sean tan banales y tan llenos de figuras retóricas o directamente de mentiras edulcoradas para... Tiene que ver con eso, tiene que ver con la falta de la calidad de la vida política, por lo cual me parece que meterse con la Constitución en este momento sería un desastre. El tema de las reformas constitucionales tiene historia en el Frente, no es casual que se plantee en este momento. En el Congreso del 2008 del Frente Amplio se puso en el programa específicamente que había que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, elegir a 260 constituyentes en el primer año de gobierno, si el Frente ganaba las elecciones. El Frente las ganó, ganó Mujica, y por supuesto no se cumplió para nada la idea de convocar a una constituyente. Tanto es así que dentro del Frente surgieron voces diciendo, habíamos votado a una constituyente, hay que cambiar la constitución, la constitución protege el derecho de propiedad, no protege a la gente. La senadora Topolangi decía, la constitución se preocupa más de que el terrateniente pueda tener su tierra y no del derecho a la vida del pobre. Todo ese tipo de cosas las escuchamos. Y bueno, en ese ambiente, yo recuerdo que en un año y medio más o menos, el PICNT convocó a una jornada cívica de estudio de la reforma de la constitución. Creo que fue el señor Abdala el convocante y creo que se hizo además, arengando al Frente, ya se sabe que entre el PICNT y el Frente hay unos vasos comunicantes muy directos, arengando al Frente a cumplir con su promesa de reformar la constitución. De manera que esto de que el Frente hable hoy de reformar la constitución es una cosa que viene de atrás y donde hay realmente un sector fuerte. Adentro del Frente se considera que esta constitución es una constitución burguesa, es la famosa cáscara formal que no sirve para nada y que hay que votar una constitución del pueblo como hicieron los venezolanos o los ecuatorianos, ¿no? Yo tengo una cosa que, sin embargo, si uno mira las últimas medidas políticas del Frente Amplio, no están orientadas hacia la nacionalización ni hacia la estatización, al contrario, si uno mira... No, pero estoy diciendo otra cosa. No, yo sé que tú decís otra cosa, pero digo que me parece... Ojo con atribuir a unas intencionalidades o a un discurso que no es real, porque si uno mira cuando se va a resolver el tema de la marihuana, se le va a conferir... ¿Eh? Todo el Estado, ¿no? No, no, los que van a... en principio está habilitado a que produzcan privados. Pero el Estado controla todo. Sí, bueno, pero contra el oro todo lo controla. Pero si fuera... No, no, ¿por qué todo lo controla el Estado? Si fuera un proyecto... ¿Por qué tiene que controlar el Estado? No, perdón, bueno, es un organismo de control. Bueno, había una propuesta que era el autocultivo y punto. ¿Por qué el Estado...? No, pero no quiere... Perdón, perdón, perdón. No pretendo reabrir eso. Pero parece... Estoy hablando del fenómeno de la bancarización. Pero venir, venir, cuando se resuelve a bancarizar la economía... No parece muy liberal que en este proyecto de la marihuana, por ejemplo, quien va a consumir marihuana tenga que estar en una lista que va a conocer el Estado. Eso es una... Vamos a no irnos por esa rama, porque el razonamiento de venir era... El razonamiento viene de que las últimas innovaciones o legislativas, lejos de tener un impulso estatista, tienen una visión bastante privatista. O sea, cuando viene el fenómeno de la supuesta inclusión financiera, resulta que eso va a ser hecho en gran forma por los bancos privados. No, no solo. Recaudar. No solo. Más impuestos. Con la marihuana pasa lo mismo, es decir, la producción va a estar en manos privadas. Digo, realmente si uno mira, y si uno mira la gestión en general del Estado, una cantidad de cosas que han sido tercerizadas, desde la limpieza de los lugares, la contratación de salud pública, sigue siendo privatizada. O sea que la visión de una imagen colectivista forzada del Frente Amplio, me parece que no... De todos modos ese discurso sí existe dentro del Frente y se manifiesta cada rato. Habrá quien hace el discurso en planos teóricos, pero en la práctica, en la ejecución práctica, o sea que no creo que haya ningún consenso para reformar la Constitución en el sentido de transformarla en una Constitución estatista. A ver, Ramela, Valenti, un minuto. Lo que pasa, me parece que los dos tienen razón. Lo que pasa es que hay un discurso para la tribuna, que es el discurso que quiere mantener la unión y que quiere convocar a la izquierda radical descontenta porque el gobierno que iba a ser, como era, temblar las raíces de los árboles, no fue tal en algunos aspectos. Y entonces lo siguen, de alguna manera, fogoneando con todo eso. Cada vez que hay un discurso polanqui, es un himno a esa izquierda radical. Tiene razón Sartu, en buena medida esos anuncios no se cumplen después. Aunque sí hemos visto y estamos viendo avances de intervencionismo del Estado y afectaciones de la libertad muy graves. En algunos aspectos, por ejemplo, la ley de medios que fue votada esta semana, donde la URSEC va a controlar a los medios una cosa. Bueno, tiene la posibilidad de controlar. Valenti, no me vengas que se va a controlar o no, porque vos vas a llamar por teléfono para que no controlen. Desde el punto de vista legal, la URSEC puede controlar. No, no conozco a nadie. La URSEC puede controlar. Y punto. Y aparte. En un año electoral, donde van nada más a distribuir la publicidad electoral. Es gravísimo porque es parte del mundo. Ahora, quiero decir una cosa más sobre el famoso ese latiguillo de que la reforma constitucional anterior, la electoral, fue para impedir el triunfo del frente. Esta gente piensa que son el ombligo del mundo, que todo se hace por ellos. En cualquier país del mundo, donde deja de existir un sistema de dos partidos y empieza a haber tres, cuatro partidos, se buscan estas reformas. Porque lo que se intenta es que quien gane, no gane con el 20 y pico por ciento de los votos, 30 por ciento de los votos, que genera gobiernos frágiles y gobiernos sin apoyo. Lo que se busca es que quien llegue a la presidencia tenga atrás una coalición o un peso muy grande. Claro, al Frente Amplio no le interesan esas coaliciones porque es en sí mismo una coalición. Pero desde el punto de vista electoral y político, el ballotage es una solución que está en todo el mundo y en todo el mundo no está el Frente Amplio, por cierto. Si hay alguien que nos ha transformado en el ombligo del mundo, son los partidos blancos y colorados que nacen otra cosa que comentar nuestra existencia y nuestros movimientos. Bueno, son el gobierno, ¿no? No, no, y algo más. Segunda cosa, la reforma constitucional... Vamos a hablar de a uno, por favor. La reforma constitucional estaba hecha a tal punto para impedir que el Frente Amplio llegara al gobierno que no hay ningún país en el planeta, en el planeta, donde para ganar las elecciones en primera vuelta hay que ganarle a todos los partidos, a los votos en blanco y a los votos anulados. Cosa que es lo más ridículo que se ha visto en el gobierno. Lo que pasa es que hicieron un Frankenstein, que después el Frankenstein se les dio vuelta y se les transformó hoy en uno de los bloqueos más importantes de poder volver al poder. Pero a mí me parece que discutir eso en un año donde se va a definir la marcha del país, las grandes políticas económicas, las grandes políticas sociales, la educación, la seguridad, la salud, es más importante. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa es discutir eso. Que la constitución es parte de un pacto nacional de convivencia que está siempre en discusión. Ya tal es así que durante todos estos años ha estado en permanente discusión. Ahora el único argumento que los blancos y los colorados tienen cada vez que sale una ley, ahora descubrieron que todo es inconstitucional. Dentro de poco, para resfriarnos, vamos a tener que pedirle permiso a la constitución. Entonces, y nosotros respetamos la constitución. Ahora, creo que efectivamente estamos entrando en un periodo donde esa no es una prioridad. 10 de la mañana y un minuto. Si tú quieres dejar de alquilar, tenemos muchos caminos para que lo logres. ¿Cuál es? Que pagues tu casa con lo que gastás de alquiler. ¿Verdad que es mejor pagar tu propia casa? 80.000 dólares en 200 cuotas de 10.000 pesos. Consorcio.uy. 19-888. A ver, a ver, la discusión sigue fuera de micrófonos. Tengo 10 segundos para completarla. Yo le diría a Valente que no somos los blancos y los colorados que hemos puesto la constitución sobre la mesa. Fue la suprema corte de justicia que existe. Y no me digas que ustedes respetan la constitución porque es un chiste. Es un chiste. Pero la respetamos plenamente. ¿Vos no sabés lo que es violar la constitución? Escuchame, con la ley de caucidad la tiraron porque había un organismo internacional que ordenaba tirarla. Ahora, con la marihuana, la ONU nos dice que viola los tratados. ¿Y qué le contesta? Y la OEA nos felicita. ¿Qué le contesta al gobierno del Frente Amplio? Somos soberanos, dijeron. Somos soberanos. ¿Con la caucidad no eran soberanos? Somos soberanos, claro que sí. Diez y dos minutos. Ahora sí, vamos con las noticias. Y después volvemos a la tertulia para tratar otros temas. En perspectiva. Es hora de las noticias. Es hora de Natural.